Hola que tal amigos bienvenidos al canal trucos y algo más en esta ocasión vengo con un nuevo vídeo para solucionar este error de los audios de nuestra laptop o de nuestra pc que nos escuchan entonces les traigo 7 trucos para solucionarlo y el que se quede hasta el final les dejaré una sugerencia si no les funciona ninguno de los 7 trucos bueno vamos a empezar con lo más sencillo hasta lo un poquito más complejo no es difícil pero más complejo bueno lo primero nos vamos a ubicar en un teclado que les quiero mostrar ustedes se van a ubicar en el teclado de su laptop o de su pc en las teclas que empiezan con f1 y así hasta el f12 entonces en una de estas teclas va a haber un dibujo esta campanita que está aquí si ustedes la pueden ver así con esta x puede estar dibujada en una de las teclas para nosotros activar y desactivar nuestro audio lo único que van a tener que hacer sería presionar esa tecla que está con la campanita y otro signo como de que no hay señal entonces ustedes la presionan y al presionarla ya quedaría así y ustedes comprobarían si les ha funcionado el segundo el segundo truco también es fácil y sencillo nos vamos a ubicar aquí nos vamos a ubicar aquí en la parte derecha inferior donde está igual el signo del altavoz de nuestro audio y lo vamos y vamos a dar clic izquierdo y nos va a aparecer así la barra del audio y aquí nos va a aparecer el controlador que estamos utilizando que en este caso es real text audio entonces ustedes lo que van a hacer si tienen más controladores aquí va a haber como una flecha hacia abajo la presionan y van a aparecer todos si ustedes tienen algunos otros como el de los audífonos el de los cascos se va a salir ahí y si está seleccionado lo único ustedes que tienen que hacer es de seleccionarlo y seleccionar este de aquí al seleccionar este del real text audio automáticamente van a probar y les va a funcionar si ese fuera el problema que tuviera bueno ahí nos vamos ahora nos vamos a ir al tercer truco espero que me comente aquí le ha funcionado uno de los dos trucos anteriores para irnos al tercer truco vamos a ubicar aquí en el icono del audio y le vamos a dar clic derecho en este caso y nos vamos a ir aquí donde dice la opción solucionar problemas de sonidos aquí nos vamos a ir para nosotros tratar de que el sistema de windows solucione el problema al darle ustedes un clic aquí lo que va a hacer es el sistema operativo va a buscar los problemas y aquí me salen todos los problemas que yo tendría ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionarlo y dar en siguiente hasta que este por esta aplicación solucione todos los problemas de audio que ustedes tienen este sería el tercer truco espero que me comenten a quien le ha funcionado y nos vamos a ir por nuestro cuarto truco nuestro cuarto truco sería irnos aquí al buscador de windows y vamos a escribir administrador de dispositivos lo vamos a encontrar y le vamos a dar clic un clic en administrador de dispositivos y nos va a llevar a todos los dispositivos que tenemos conectados luego estando aquí vamos a ubicar el icono donde dice dispositivo de juegos de sonido y video este es el icono de audio y vamos a ubicar nuestro driver en el caso de mío es real text audio seguramente a ustedes les aparezca igual vamos a dar un clic derecho y vamos a actualizar nuestro driver vamos a dar buscar automáticamente aquí el equipo está buscando ya nuestro controlador para actualizarlo luego de esto dice que ya bueno en el caso mío me dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo si en el caso de ustedes les aparece aquí uno y darle a instalar ustedes lo seleccionan lo instalan luego de la instalación el mismo equipo le va a pedir que reinicien el pc o la laptop ustedes lo reinician luego de eso lo encienden y prueban si les ha funcionado yo le voy a poner que no para no cortar el vídeo y nos vamos a ir a nuestro quinto truco o solución bueno nos vamos a ir a nuestro quinto truco que sería igualmente vamos a dar clic derecho en el controlador y vamos a dar donde dice actualizar controlador igualmente y aquí en vez de dar en buscar automáticamente vamos a dar buscar el controlador en el equipo y aquí damos esto donde dice elegir en una lista de controladores aquí nos van a aparecer algunas listas de controladores nosotros vamos si no tienen palomeado esta que dice mostrar hardware compatible si está así ustedes mejor lo seleccionan así y van a instalar los que les aparezca aquí que son compatibles luego de eso van a reiniciar el equipo para ver si les ha funcionado nuestro quinto truco para nuestro sexto truco nos vamos a ir aquí al buscador y vamos a escribir servicios aquí en servicios vamos a dar doble clic y nos va a llevar a todos los servicios que tiene nuestro sistema operativo aquí vamos a buscar donde dice audio de windows aquí donde dice audio de windows vamos a dar doble clic y nos lleva a esta ventanita y ahí nos vamos a ubicar donde dice tipo de inicio tiene que estar así como tengo yo aquí automático si no está automático ustedes van a dar aquí en esta flechita un clic y aparece todas las opciones y seleccionan automático luego de haber seleccionado automático vamos a dar en aplicar y otro clic en aceptar luego de esto van a dar clic aquí donde dice reiniciar yo no lo voy a dar porque si no se me va a cortar el audio del vídeo luego de eso prueban a ver si les ha funcionado nuestro sexto truco ahora sí nos vamos a ir al último truco al séptimo y nuevamente vamos a ir a escribir aquí administrador de dispositivo o damos un clic derecho en el ícono de inicio y damos aquí administrador de dispositivo y nos va a llevar a la misma ventana aquí vamos a ubicar nuevamente aquí en el ícono del audio y vamos a ver nuestro controlador nuestro driver y le vamos a dar aquí al donde dice real check de audio vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar desinstalar instalar dispositivo no se preocupen que no lo tienen que volver a instalar nosotros vamos a dar en desinstalar luego de eso vamos a reiniciar el equipo cuando la laptop o la pc encienda después del reiniciado se va a instalar automáticamente windows 10 lo instala automáticamente para los que llegaron hasta aquí no les ha funcionado ninguno de los siete trucos yo les había ofrecido una sugerencia al final y esta es que si no les funcionó ir a la página del fabricante de su lacto ya sea hp ya sea toshiba la marca que sea ustedes se van a la página y buscan el controlador con el modelo y la marca de su equipo y lo descargan lo instalan en el dispositivo y ustedes después de eso probablemente les funcione me comentan cuál de los siete trucos les ha funcionado o si les funcionó la sugerencia no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que reciban nuestros próximos trucos también dejar sus comentarios y sus like y nos vemos en el próximo vídeo adiós